Televisión 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 Es momento y razón para recordar El tiempo destruirá los sueños de cristal Manta Christmas los esperó Su voz se fue perdiendo con el último adiós Manta Christmas los esperó Su voz se fue perdiendo cuando estrella se marchó Al mirar ¿A dónde vas? Sin amigos, sin hogar Escucho al muchacho tocar Esa triste canción Pero nadie se vuelve Escucha Como toca al pasar Esa triste canción Con su armónica de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solele Sole, Sole Sole, Sole Sole, Sole Sole Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Cortarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre quedará Si tu dicha está con él, de aquí me marcharé y olvidaré que tuve una mujer Ven con él y olvida que una vez sentiste junto a mí una ilusión Seguiré viviendo sin tu amor, es mejor para los dos Ven con él, ven con él, camina junto a él y olvida aquel ayer que nos unió Sé muy bien que nada puedo hacer, yo también sé perder en el amor Tú has sido principio y final, el principio de mi nueva vida, el final de mi soledad Oh, oh, chuli, te quiero cantar, de tu mano más corta se hará Esa senda que quiero contigo, esa senda que quiero contigo, caminar Poca cosa tengo para ti, poca cosa, pero al fin lo que importa es que nuestro amor Sea cada día más fuerte y mejor Oh, oh, chuli, te quiero cantar, tú has sido principio y final El principio de mi nueva vida, el final de mi soledad Oh, oh, chuli, te quiero cantar, de tu mano más corta se hará Esa senda que quiero contigo, caminar Así nació mi gran amor Adiós tristeza, adiós mi soledad Adiós tristeza, adiós mi soledad Adiós tristeza, adiós mi soledad Anoche me besaba, me he vuelto a enamorar Adiós tristeza, adiós mi soledad Adiós mi soledad Adiós mi soledad Adiós mi soledad Mátame, ya no quiero tu vida, pero mátame Y lloraré, lloraré tan solo por ti 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 Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles Como pompas de jabón Estoy sintiendo tu perfume embriagado Y tus palabras susurrar a media voz Y soy feliz al comprender Que está llamando a mi puerta el amor Amo los mundos Amo los mundos Amo los mundos Amo los mundos Mamatou, 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 mamatou. Mamatou, mamatou. Mamatou, mamatou. Mamatou, mamatou.